Música Esquizofrenia Fíjense que es bien interesante esta palabra porque literalmente esquizofrenia significa mente dividida ¿Qué significa? Mente dividida ¿Sabe? Una persona esquizofrénica es una persona que tiene una mente dañada Maneja dos realidades Tiene una alteración de la realidad por sus propias obsesiones Por eso se habla de estos síntomas más comunes Ahora, de hecho, los síntomas más comunes de todo esto son las alucinaciones, miedos, sentimientos de ser perseguidos, etc, etc Ahora bien, al darnos cuenta de esta pequeña definición que hemos visto hasta este momento No podemos dejar de ver de que hay matrimonios así ¿Cómo así, pastor? Esquizofrénicos ¿Qué es un matrimonio esquizofrénico? Un matrimonio en donde por momentos o en la intimidad, en algunos casos, ambos cónyuges viven alucinaciones Es decir, viendo cosas de otro o de su cónyuge que no son Por tanto, viven acusándose falsamente y creando pleitos y disputas interminables Aunque en otras veces pueda ser cierto Aunque pueda existir de que eso sea cierto Lo magnifican de tal manera que amenazan con divorcios Con gritos Muerte Separación Ay, pastor, usted está siendo exagerado Usted alguna su serie ha de haber visto en el cable No, eso existe en la vida real Ah, pero de repente, frente al público Frente a otros amigos Ven todo lo contrario Se muestran cariñosos Dicen amarse Sobre todo cuando hay otras parejas frente a ellos Pero interesante porque Al más mínimo error Se escapan a matar entre ellos una vez más Son matrimonios en donde por el momento Por miedo a ser heridos Prefieren ofender Antes de ser ofendidos Para que el otro no me ofenda Mejor yo me adelanto y lo ofendo antes a él O a ella Hay un rechazo constante del uno hacia el otro Venganza severas Venganza sexual ¿A qué se refiere eso, pastor? Y esto ya lo hemos hablado aquí Mujeres que piensan de que Van a castigar a sus maridos No teniendo relación sexual ¿Es el peor error que usted puede cometer? Psicológicas ¿Verbales? Ah, pero en otros momentos Expresan su supuesto amor Lealtad Incluso Se piden perdón Lloran frente a su cónyuge Ya no lo vuelvo a hacer Te prometo que hoy es tu última Ya no te voy a pegar así ¿Sabe que con eso buscan Olvidar lo sucedido? Después de pedir el dicho perdón Más aún Cuando hay gente Amigos Frente a ustedes Llevan serenata Le llevan mariachi No quiere decir que cuando llevan mariachi Porque se ha peleado No De hecho ya viene febrero Aproveche Llévele en su trío A su esposa Un mariachi ¿Sabe por qué comento esto, familia? Porque todo esto que estoy compartiendo Esto es real Aunque pareciera telenovela mexicana Pero esto es real La semana pasada tuve la oportunidad De estar con unos amigos Que yo Quiero mucho Aprecio mucho en mi corazón Y hablando con el hombre Me decía Mira pastor Se levantaba la camisa Y me decía Mira Estoy aruñado Así como la ves Se me tira encima Y si no me le quito Me mata Si lo va a aruñarme ¿Sabes qué? Esto ya se acabó ¿Sabes por qué? Me decía Porque prefiero mejor irme Mira mis manos Me decía Mira mis manos Le pongo una De estas manos A mi mujer Yo la mato Prefiero irme mejor Son matrimonios Que por el momento Los esposos se mantienen A la defensiva Entre ellos No hay confianza No creen en nada De lo que el otro dice Ah, pero en otros momentos Juran lealtad mutua Mayormente Cuando están Frentes a sus amigos Porque quieren aparentar Que todo está bien Matrimonios Donde ya están seguros Que no pueden convivir Del ejemplo Que les estoy poniendo Pero saben Por qué no lo hacen Por el dinero ¿Cómo vas a creer Que me voy a divorciar Y le voy a dar Lo que le corresponde A ella O a él Ávaros Aparte de esquizofrénicos Ávaros Ahora bien En resumen De todo lo que hemos visto Hasta este momento Que un matrimonio Esquizofrénico Es autodestructivo Pues está dentro De un círculo vicioso ¿Por qué un círculo vicioso Autodestructivo Pastor? Ah, porque En donde por momentos Casi están por matarse De repente A las horas O días Viven como que Si nada hubiera pasado ¿Sabe que el problema No es O no que deban De olvidar Sino que el problema Es Que no buscan Aprender Que son dos cosas Totalmente diferentes Familia No buscan Aprender De sus errores No son sinceros Al pedir Su perdón Y por lo tanto En el tiempo O con el tiempo Se ofende Aún Le aumentan Más Y más Y más Y más A la ofensa Porque se vuelve Un ciclo repetitivo Piden perdón Pero hacen siempre Lo mismo Tanto el hombre Como la mujer Pero frente a la sociedad A sus amigos Todo Todo Absolutamente Todo Siempre está bien Son el mejor matrimonio Son los más puros Para hablar Los más castos Para dirigirse Oh Te presento A mi Amante Y preciosa Y hermosísima Esposa Te presento Al caballero Al hombre Que daría Mi vida Por mí Mi amado Esposo Mentiroso Mentirosa Pero en realidad En realidad Son enfermizos Ahora bien Todo lo que hemos visto Hasta este momento Es una definición De lo que es la esquizofrenia Ahora vamos a ir a la Biblia La Biblia tiene una definición para esto La definición bíblica de los matrimonios esquizofrénicos Como así pastor Como así pastor Sabe que en la Biblia La esquizofrenia no se menciona con este término Pero si es descrita como una actitud pecaminosa autodestructora Una actitud pecaminosa Destructora del pacto conyugal Por eso el tema de esta noche Matrimonios esquizofrénicos Autodestruyendo el pacto conyugal ¿Sabe como le llama la Biblia A la esquizofrenia? Diga conmigo Doble ánimo ¿Cómo? Venga conmigo por favor a Santiago Capítulo 1 Versículo 7 Y versículo 8 No piense pues Tal hombre Que siendo varón de doble ánimo Inestable en todos sus caminos Recibirá cosa alguna del Señor No piense pues tal hombre Que siendo varón de doble ánimo ¿Cómo dice luego? Inestable ¿Sabe que la frase doble ánimo Que Santiago escribe aquí Significa Diga conmigo Mente dividida Diga conmigo Diga conmigo Alma dividida ¿Sabe que aquí Santiago Está describiendo a una persona religiosa? ¿Cómo así pastor? Ah que por un lado Busca lo mejor de Dios Para su vida Pero a la vez Busca lo mejor del mundo También para su vida Y por ello Su mente Se divide cada día Para hacer la voluntad de Dios Y la voluntad del mundo A esta actitud Lo lleva a un solo final A ese tipo de persona Que Santiago está describiendo En el capítulo 1 Lo lleva a una sola cosa Tanto al hombre Como a la mujer ¿Cómo así pastor? Lo lleva a un solo final Diga conmigo Inestabilidad personal Inestabilidad matrimonial Y inestabilidad espiritual ¿Sabe que a este carácter pecaminoso De doble ánimo No solo Santiago Le llama así? Es que bien interesante Lo que esta noche Vamos a aprender familia Porque fíjese que Jesús A la vez le llamó De otra manera ¿Sabe que en los cuatro evangelios Vemos que Jesús Llamó a estas personas De doble ánimo Diga conmigo Hipócritas Ay que duro Diga conmigo Ay Duro ¿Verdad? Pero Jesús le llamó En los cuatro evangelios Le llamó hipócritas ¿Por qué? ¿Por qué hipócritas? Ah Aquellos religiosos De doble ánimo No pierda de vista No pierda de vista Lo que veíamos Al principio Con respecto A la palabra Esquizofrenia No pierda de vista Eso Fíjese que interesante Porque Jesús Aquí en los cuatro evangelios Le llama hipócritas Aquellos religiosos De doble ánimo Que por un lado Aparentaban ser justos Pero por otro lado Sus motivaciones Estaban llenas De inundicia Por eso Le llamó Hipócritas Un nombre Fíjese que me interesante Porque Un nombre que se le daba A los actores Que usaban Diga conmigo Una máscara Una máscara ¿No he escuchado Ustedes de repente Frases como que decir Vos tenés doble máscara Vos pajeros Sonés doble máscara ¿Sabe para qué Ocupaban esa máscara? Para representar A un personaje En el teatro griego ¿Cuántos matrimonios No hay así Hoy en día? Actores Y actrices Espectaculares Que frente a las personas Aparentamos tener El mejor matrimonio Mujeres que se creen Más espiritual Que los hombres Hombres que porque Ya estudian Seminario Ya tienen de menos A la mujer La tienen como tonta Pastor ¿Y usted por qué Dice esto? Sí porque Yo lo he escuchado Ah pero frente al público Frente a las personas Usted la presenta Como la mejor mujer Como el mejor hombre ¿Sabe que esto Que estoy mencionando Aún dentro de las personas Que están dentro De las mismas iglesias ¿Por qué digo esto? Porque siempre Han existido personas Así en el cristianismo Siempre Personas que aparentan Lo que hay que aparentar Por obtener Lo mejor de su iglesia local Para ser bien vistos Para ser alabados Para ser queridos En la comunidad Pero por un lado Sus motivaciones Son perversas Oscuras Y en su casa Actúan distinto A lo que aparentan A lo que aparentan En público Eso mismo Sucede En muchos matrimonios Cristianos Exactamente lo mismo Que por un lado Como matrimonio A través de la fe Quieren recibir Lo mejor de Dios Pero a su vez Quieren obtener Lo mejor del mundo Y por estos deseos Sus decisiones Sus mentes Sus decisiones Son Divididas Es decir Esquizofrénicas Pues Por un lado Se muestran Obedientes En algunas cosas Menores Delante de Dios Pero por otro lado Hacen Uso de tipo De estrategia Del mundo Para obtener Lo mejor Desobedeciendo A Dios Quiero que vayamos Una vez más Al libro De Santiago Y quiero que leamos Una vez más El capítulo Uno Versículo Siete Y ocho No piense Pues Tal hombre Que siendo Varón De doble ánimo Inestable En todos Sus caminos Recibirá Cosa alguna Del Señor Fíjese que interesante Porque Santiago Acá Lo describe Al hombre De doble ánimo De hecho Hay una traducción Literal De la expresión Griega Que denota Una división De la mente O del alma Entre Dios Y el mundo Fíjese que A esta descripción Es a lo que hace Un ratito Yo les mencionaba Que Jesús Le llama Hipócrita Aquella persona Que cree en Dios En ciertas ocasiones Pero deja de confiar En Él Tan pronto Llegan las pruebas Por la cual No recibe Una sola Cosa Es decir Cuando usted y yo Nos enfrentamos A esas situaciones Dentro del matrimonio Usted piensa De que usted mismo Puede solucionar Las cosas Y hace a un lado A Dios Por eso Por eso Que de repente Usted Insulta Por eso Que usted De repente Usted Ofende Porque no Creemos En Dios Nuestra mente Está dividida Es más Usted Está aquí En esta noche Y yo estoy seguro Que usted Está aquí Esta noche Especialmente Porque El tema Le llamó La atención Y segundo Porque usted Quiere tener Un matrimonio Que de verdad Glorifique a Dios O no es así Familia Claro Es más Yo se lo aplaudo Lo felicito Por estar aquí Esta noche No deje De venir A estos servicios Es más Ya más adelante Voy a mencionar Algo muy importante Que como matrimonio Estamos haciendo Y estamos viendo El resultado Para la gloria De Dios Pero cada vez Que usted se enfrente A eso Por favor Por favor No divida Su mente Déjese guiar Por lo que La palabra De Dios Dice No por los Argumentos Filosóficos O humanos No por lo que Su amigo O su amiga Le diga Sino por lo que La palabra De Dios Dice Pero pida Con fe No dudando Nada Por el que El que duda Es semejante A una ola Del mar Impelida Y zarandeada Por el viento Ok Fíjese que interesante Una vez más Léelo por favor Quiero que Escuche muy bien Y lo que Lo están leyendo Fíjese muy bien En lo que Estás leyendo En la palabra De Dios Una vez más Gerber por favor Pero pida Estar dividido Porque el que Estoy en el nuevo Ahora quiero Ahora quiero que Ahora quiero que Venga conmigo Josué Búsquelo Tampoco Es esta ahí Porque quiero Que abra Su Biblia Vamos a ver Josué Josué Capítulo 24 Versículo 15 Y si mal Y si malos parece Servir a el Señor Escogeos hoy A quien sirváis Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado del río O a los dioses Del amorreo En cuya tierra Habitáis Pero yo Y mi casa Serviremos Al Señor Ahora vayámonos A Primera de Reyes Capítulo 18 Versículo 21 Vamos a ver Que nos dice No olviden Lo que Acabamos de leer Primera de Reyes Primera de Reyes Capítulo 18 Si usted quiere Apuntar los versículos Excelente Dice Y acercándose Elías A todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis Vosotros Entre dos Pensamientos? Sabe que la palabra Claudicar Literalmente Quiere decir ¿Hasta cuándo Conjugaréis? O hasta cuándo Vas a jurar En vano ¿Hasta cuándo A nuestro léxico Salvadoreño ¿Hasta cuándo Vamos a mentir? O servimos A Dios O servimos A este mundo Por eso Que luego Dice ahí mismo En ese versículo Si Jehová Si Jehová Es Dios ¿Qué dice? Seguirle Matrimonios preciosos Que están aquí Esta noche Si usted me dice Que el Señor Que Cristo Es el centro De su matrimonio ¿Qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer Entonces? Hay que seguirle Hay que seguirle Venga conmigo Una vez más Ahí en ese mismo Versículo Y luego dice Y si Baal O sea Es decir Si Baal Es su Dios Ir en poder Si usted quiere Seguir creyendo Esos argumentos Tontos Filosóficos De este mundo Pues dedíquese a eso Pero no se engañe A usted mismo No se engañe O es de Dios O no es de Dios Pero en el cristianismo No hay medias tintas O es cristiano O no es cristiano O su matrimonio Glorifica a Dios O no lo glorifica Punto Ay pastor ¿Pero qué hago Cuando esa mujer Se pone toda Así toda Tembeleque Toda O la mujer Me está diciendo Pastor ¿Y cómo hago Cuando este hombre Se pone todo Tontolón ¿Qué hago pastor? ¿Qué hago? Dígame Agarro la Biblia Y le pego mejor Para que sea más bíblico No 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 ¿Sabe qué? Por esto Que le mencionaba Hasta este momento Estamos viendo La Biblia Por todo esto Podemos decir que Un matrimonio Esquizofrénico Es un matrimonio Cuyos cónyuges Son Hipócritas Son matrimonios De doble ánimo Por un lado Quieren con fe Recibir Y obtener Lo mejor De Dios Pero por otro lado Desean tanto Las cosas De este mundo Sus propios Deseos Sus propios Anhelos Sus propios Deseos Carnales Que buscan Obtener A cualquier Costo Y a la manera Del mundo En desobediencia A Dios Y es cuando No tienen Ninguna De las dos De ahí Surgen Los pleitos De ahí Surgen Las amarguras De ahí Surgen Las contiendas Saben que En estas clases De matrimonios Lo que más Carece Es amor El esposo O la esposa Hipócrita No ama No ama Su pareja No lo ama No la ama Ellos solo se aman A sí mismo A sus metas A sus anhelos Propios Y esto es Simple y sencillamente Señores Por no Amar A Dios Así como dice Santiago Ser amigo Del mundo Constituye Ser Ajá Usted lo conoce Muy bien Es más Leámoslo Herbal Por favor Cuatro Santiago Cuatro Del uno Al cuatro De dónde Estas guerras Y de dónde Esas contiendas Entre vosotros No es de allí De vuestras pasiones Las cuales combaten En vuestros miembros Codiciáis Y no tenéis Entonces Asesináis Ardeís De envidia Y no podéis Alcanzar Lucháis Y guerreáis No tenéis Lo que deseáis Porque no pedís Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Para gastar En vuestros deleites Adúlteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Para con Dios Cualquiera pues Que quiera ser Amigo del mundo Se constituye En enemigo De Dios Me gustó Como lo leíste Después del cuatro Así es ¿Sabe por qué? Porque Fíjense que La Biblia dice Codiciáis Y no tenéis Entonces Asesináis Pastor Yo no he matado A mi esposo Ni mi esposa Estoy a punto Si No pero yo no estoy Hablando simple Y sencillamente De eso Porque podemos matar A nuestro cónyuge Con palabras Ardeís De envidia Y no podéis Alcanzar Lucháis Y guerráis No tenéis Lo que deseáis Porque no pedís Pedís Y no recibís Ah Pero por qué Porque pedís mal Para gastar En vuestros Deleites A todo esto Hay una sola Definición Con una sola Palabra ¿Cómo dice luego? No le de miedo Decirlo ¿Cómo dice? Adulteras ¿No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Para con Dios? Vea para acá Cuando en el versículo 4 Se pregunta No sabéis Que la amistad Con el mundo Es enemistad Para con Dios Sabe que la palabra Original Enemistad Literalmente Es Odiar ¿Cómo familia? ¿Cómo? Odiar Por lo tanto La pregunta Se debe De leer así ¿Cómo pastor? Ah Diga conmigo No sabéis Que la amistad Con el mundo Es odiar A Dios Esa es la manera Correcta Ser un esposo Ser un esposo O un esposo Hipócrita O un esposo O una esposa De doble ánimo Es Odiar a su pareja Y es Odiar a Dios Directamente Por eso Existen matrimonios Esquizofrénicos ¿Por qué? Por la falta De amor A Dios Ahora bien Después de todo esto Hay un fin Claro que hay un fin ¿Cuál es el fin De ellos? Su propia destrucción Divorcio O incluso Viudez Por asesinato Y en el mejor De los casos Hijos divididos Amargados Resentidos Así como ellos mismos Pastor Pero usted está hablando Ya humanismo Fíjese Y aquí como que Le voy a comentar Al pastor Lo que está hablando Permítame Porque la Biblia Esto lo vemos En la Biblia Personajes Que existieron Y que fueron Esquizofrénicos De doble ánimo Hipócritas Venga conmigo Por favor A números Capítulo 22 Versículo 34 Y usted se va a dar cuenta Y Balaam Dijo al ángel Del señor He pecado Hasta ahí por favor ¿Qué dijo? He pecado ¿Cómo dijo familia? Ah Pero ¿Sabe qué significa? Pero siguió en su pecado ¿Por qué? Porque su arrepentimiento Fue hipócrita Porque le convenía a él No por Dios ¿Acaso no le suena conocido eso? Hoy en nuestros días ¿Cuántos esposos Cuántas esposas Piden perdón Dicen se estará arrepentido Pero luego de varios días O semanas Hacen exactamente lo mismo Lo mismo Y así por muchos años Y es repetitivo eso Todo el tiempo La Biblia le llama a eso Hipócritas Doble ánimo Ahora bien ¿Cómo terminó Balán? ¿Quieres saberlo Cómo terminó Balán? Siendo un falso profeta Destruyendo su vida Y muerto en manos De los soldados de Dios Que introdujeron Al pueblo A la tierra prometida Ah pero no solo De este personaje Vamos a hablar Venga conmigo Y recordemos A otro personaje Diga conmigo Pilatos ¿Sí? ¿Sabe que Pilatos Por un lado Quiso soltar a Jesús Pero por otro Quiso No quiso perder Su posición privilegiada No quiso perder Sus ganancias Al ofrendar O al ofender A los judíos Y por eso No se recuerda A quienes quería dar Cuando ya se da Cuando ya se había Dado cuenta De lo que había hecho Dijo Híjole La vegué En qué lío Me metí hoy Ya sé Lo que voy a hacer Le voy a dar ¿A quién? Ajá Le voy a dar A Barrabás No es parecido Hoy en día Eso en un matrimonio Ya sé Lo que voy a hacer Mi esposa Está enojada A ella le gusta Que la lleve Al Mencióname A un lugar Usted Al burger Mi esposa Le gusta Que la lleve Al burger Hoy en la noche Le llevo La whopper triple O la esposa ¿Verdad? Está amargado El viejo En la casa Ahorita Y ya sé Cómo le voy a llegar Como ese viejo Es un gran pícaro Me voy a comprar Usted ya sabe ¿Verdad? Su mente Ya anda volando ¿Sabe qué? Estos dos personajes Que estamos viendo En esta noche Esto No es lo que vemos Hoy en día En muchos matrimonios Que por un lado Hablan Que por otro lado Prometen Prometen hacer Lo que Dios Manda Pero cuando Es el momento De hacerlo Calculan Analizan Y no lo hacen Por ejemplo Si hay Problemas de economía Hoy sí Viaja Hoy sí Hoy sí Amorcito lindo Hoy sí Voy a ofrendar Y voy a diezmar Pero cuando llegue El quince Se le olvida Se le olvida La promesa Que hizo Como un amigo De esta iglesia Un hermano De esta iglesia Me decía Yo no sé Por qué Dios Ahorita No me está Bendiciendo Si me estoy Portando bien Ya no estoy Engañando a mi mujer Ah O sea Que aquí el volado Es dando y dando Pues ahora O sea Que porque el hombre Ya no anda metiendo La pata Ya quiere que Dios Le resuelva Las situaciones Dios no es así Ya porque el hombre Es adúltero Y Cuanta mujer Se le ponga enfrente Va con todo Y ya porque tiene Ya porque tiene Una semana De no hacerlo Ya Dios quiere Que lo bendiga Sí Que tú no lo creas Marlon Por otro lado Es entre ellos El esposo Promete sacar a la esposa De vacaciones A viajar Ay la mujer Ay pastor Hace como 20 años Me dijo eso Bueno Pero cuando es el momento Pone excusa El trabajo Lo que en realidad Es Que no quiere gastar Hombre Mire le voy a poner Un ejemplo De un personaje Real ¿Quieren saberlo? ¿Saben quién es él? ¿Saben de quién Me va a poner ese ejemplo? Del que está aquí Frente a ustedes ¿Saben qué? Para mi vergüenza Dios tuvo que tratarme Muy fuerte Yo no tengo problemas De poder gastar En mi familia En llevarlos a comer Porque a mí Porque a mí me gusta comer Sí Usted ya vio Hermoso No tengo problemas No tengo problemas Para decirle a mis hijos Va a subirme A esa rueda Y no tengo problemas Pero ¿Sabe para qué? Si tenía un problema Y era un dolor De cabeza Y me molestaba Lo digo me molestaba Porque Dios Tuvo que tratarme En eso Me molestaba Me molestaba Con mis hijos Me molestaba Con mi esposa Tipo tal ¿Sabe qué era? Cuando se enfermaban Me dolía gastar Me dolía gastar ¿Cuánto vale la citaminofén? 3.10 ¡Ay no Dios mío! 3.10 ¡Puedes servir para Tueco no combo! Yo tuve que tratarme Bien fuertemente En esa área Bien fuertemente Yo decía que amaba A mis hijos A mi esposa Pero cuando se enfermaba ¡Ay Dios mío! ¿Sabe qué? Mire Esto que le voy a decir Esto sí es vergüenza Usted va a decir ¡Qué desgracia de pastor! Va a decir usted Pero así es su pastor De corrupto ¿Sabe qué? Las mujeres me van a entender esto Para que usted Como mujer No quede embarazada Hay muchos métodos ¿Verdad? ¿Sí? Pero nosotros Con mi esposa Ella planifica Con unas pastillas Y las pastillas No valen Un dólar ¿Sabe qué? Cuando llegaba el tiempo Me decía Mi amor Ya se me va a acabar La pastilla ¡Ay qué desgracia! Y que no son eternas Las cosas Pero bien El hombre quería pasar En caramás De la mujer Pero no quería gastar ¿Sabe por qué digo Todo esto? Dios me tuvo que tratar Me tuvo que tratar Muy duro Ahora ya no es así Gracias a Dios Dios tuvo que tratarme Bien doloroso Bien doloroso ¿Por qué digo esto? Porque así como el esposo Le promete a la esposa También la esposa Promete Atender mejor al esposo Hoy sí mi amor Ya entendí Tengo que honrarte Te voy a hacer los frijoles Como te gustan Vaya aquí están Hoy sí mi amor Si trabaja la esposa Hoy sí te voy a dar Cinco dólares más Vaya Hoy sí mi amor Pero cuando es el momento Cuando el esposo le dice Mi amor tengo hambre ¡Ah no freguen! Ahí está el burger En la esquina ¿Ves? ¿Sabe? ¿Qué trato de decir con esto? Esto Amados hermanos Y amigos Es doble ánimo En el matrimonio Esto Esto Son los matrimonios esquizofrénicos ¿Cómo terminó Pilatos? A ver ¿Quién nos recuerda? ¿Ah? ¿Cómo terminó Pilatos? Siendo enemigo de Dios Fue destituido Como emperador Y se terminó Suicidando Según La tradición Ahora Ya hemos hablado De todo esto Hablamos De la esquizofrenia Como tal Como la ciencia Lo describe Hablamos ya De como La Biblia Lo describe Hablamos de como Jesús Le llama a eso Ahora Ahora surge una pregunta ¿Cómo salvar Un matrimonio Esquizofrénico De la autodestrucción? Venga conmigo Por favor Ahí mismo Santiago Solo que ahora En el capítulo 4 Del versículo 7 Al versículo 10 Someteos pues a Dios Y resistir al diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios Y él se acercará Y él se acercará a vosotros Limpiaos las manos O pecadores Y purificad los corazones Los que sois De doble ánimo Afligíos Y lamentad Y llorad Conviértase Vuestra risa En lamento Y vuestro regocijo En desaliento Humillados En la presencia Del señor Y él Os exaltará Fíjense que interesante Porque la respuesta Es contundente En la escritura La respuesta Que encontramos En la palabra De Dios Es clara Es contundente Que dice Familia Someterse A Dios Esa es la respuesta Punto Apaga las luces Y nos vamos ya Eso es todo Someteos pues A Dios Esa es la respuesta Condundente Que Dios nos da A todas las parejas En esta noche Someteos a Dios Cada uno De los cónyuges Y los dos Como matrimonios Mire Es interesante Lo que le manda Directamente A decir Dios En su palabra A los de doble ánimo Diga conmigo Purificar Sus corazones ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Purificaos? ¿Sabe qué significa eso? Diga conmigo Santificar Diga conmigo Limpiar El corazón Ahora bien Pero cómo lo vamos a hacer Y que esto Cómo se hace Esto se hace Con tres cosas Una entrega total En arrepentimiento Constante Frente A Dios Una entrega Total En arrepentimiento Constante Frente A Dios Si su esposo Le habla fuerte No conteste Con fuerza Sea sabia Actúe como la mujer De la Biblia Amorcito bello Fíjate que yo Tengo dos oídos No es necesario Que me levante la voz Mi amorcito bello Precioso No Corazón lindo Muñeco No 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 Hombre Si su mujer Se le quiere tirar Encima Diga Mamita Aquí no estás En clase De Jiu Jitsu Decir Tranquila Amor Tranquila Mire A usted y a mí Nos puede parecer Recible Todo esto Porque es importante Lo primero El arrepentimiento Como una entrega Constante Frente a Dios ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo Vamos a ser tentados Todo el tiempo Vamos a ser tentados ¿Y sabe cuál es lo segundo? Aprendiendo junto De la palabra de Dios Y buscar Cumplirla de verdad Por eso Una vez más Esta noche Mis preciosos Hermanos Preciosas Parejas Del Centro Internacional Dale avanza El Salvador Disipúlese No es porque Lo queramos tener En esa casa No hombre Ni porque le queramos Ver la cara No tampoco Es porque queremos Que usted crezca Necesitamos crecer Todos Aún incluyendo Este que les está hablando Todo el tiempo Necesitamos crecer En el conocimiento De la palabra De Dios Para que así Cuando nos enfrentemos A situaciones De este mundo Sepamos Enfrentarlas De la mejor manera ¿Y cómo? Pastor Con la palabra De Dios Disipúlese Ay pero es que Si me disipulo Me van a pedir cuenta Y eso A mí no me gusta Que me den preguntando ¿Y cómo estamos? A mí eso no me llega Pastor Eso es andar rindiendo cuenta No No se trata De rendir cuentas No ¿Sabes por qué le digo esto? Porque yo pensaba De esa forma Igual Aún todavía Usted sabe Yo nada más Soy pastor asociado Aquí por pura misericordia Y gracias a Dios Yo tengo un pastor Y yo me pregunto ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estás con tu mujer? ¿Cómo estás con esto? ¿Cómo estás con esto? ¿Cómo estás con esto? Me toca Pero ¿Sabe qué? Qué rico Porque yo me siento cuidado ¿Pero sabe por qué Me siento cuidado? Porque realmente Entendido Que es mejor Hacer la voluntad De Dios ¿Cómo estás en esto? Ah, no Pastor Ah, bueno Te va a tocar Entonces Venga para acá Flacatado Toca ¿Y? Por eso es importante Mire Lo último Congréguese Estudie formalmente La palabra de Dios Como pareja Estúdela Invite a otro A estudiar En el diplomado En el seminario En el disipulado Que tenemos como pareja ¿Sabe qué va a pasar ahí? Eso lo va a unir más Tanto el hombre Como la mujer Va a llegar a entender De que Son del uno Para el otro ¿Por qué, Pastor? Ah Porque ustedes deben Entender algo De hecho es un tema Que queremos hablar No sé si en el segundo culto O en el tercer culto De este año Y es entender De que las luchas Del hombre Son diferentes A las luchas De las mujeres Pero por eso Es maravilloso Y especial Darse cuenta De que Dios Ha permitido Estar unidos Hasta este momento Con un propósito No es porque Usted le levantó La ceja colocha Y la mujer se derritió No es por eso Hay un propósito Muy especial Disipulado ¿Y para qué voy a disipular? Yo No es necesario Que me disipule No es importante Eso Suficiente Con lo que yo enseño En la casa Y ya para allá Y suficiente Con las órdenes Que yo doy Y punto Ya no ¿Sabe por qué digo esto? Porque a muchos Muchos de los que están acá En esta noche A muchos de ellos Que son cercanos Ey Disipulense ¿Sabe que a este amigo Que yo le mencionaba Que me enseñaba A su brazo Todo arruñado Le decía ¿Sabes cuál es la solución? Si yo sé Me voy a ir de la casa No Tontolón Le decía No es eso Disipulaste Trae a tu esposa No Me dijo ¿Para qué? Si al final La voy a terminar matando Mejor me voy Mente dividida Mente esquizofrénica Alma dividida Si no quiere nada con Dios ¿Eso significa qué? Familia ¿Ya se le olvidó? ¿Sabe qué significa eso? Que odia a Dios No quiere nada con Dios Nada Bueno Yo personalmente A los líderes Que están casados En esta iglesia Les he dicho Mira Hay grupos de matrimonios En los cuales Están disipulados Ellos creen Que yo los quiero sacar Del ministerio Donde sirven No 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 es eso Lo que queremos Que como matrimonios Crezcan Que probablemente El esposo Y la esposa Sirven en ministerios Diferentes Gloria a Dios Si Pero hay Disipulados Específicamente De matrimonios ¿Para qué? Para que crezcamos En el conocimiento De la palabra De nuestro Dios Para que maduremos Para que caminemos juntos Y para que al final De todo eso Glorifiquemos A nuestro Dios Con el matrimonio Que nos ha dado Por eso es que le insistimos A usted Disipulese Disipulese Venga a estos cultos Comparta con nosotros Queremos compartir Con usted Queremos que crezca En la palabra de Dios Porque cuando vengan Los problemas No vaya a correr A quien tiene la razón Ni vaya a donde Mucho amor No No hermano No 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 ahí no Purifiquemos Nuestros corazones Santifiquemos Nuestros corazones Quiero que para terminar Hagamos algo Sé que los que vemos Aquí Está con su pareja ¿Verdad? Y estoy viendo Algunos que ya se van A casar De hecho Ellos están invitados Porque lo Les he permitido Estar aquí Porque se van a casar Aquí a marzo A abrir Porque más de allá No Porque no es Que no vayan a arrepentir Si Tú Estás riendo Ahí Ya te vi Mire a su esposo Y a su esposa Y haga lo siguiente Mire Ya no le pida perdón Ya no Porque probablemente Su cónyuge Ya está harto De escuchar El rezo Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no ¿Sabe que sí Haga? Lo que dice Santiago Pónmelo otra vez Pónmelo otra vez Gracias Diga Conmigo Pero viendo a su esposa Viendo a su esposo Díganlo No me vea a mí Porque yo voy a ver a mi esposa Ya Díganle Amor Tú y yo Nos vamos a someter A la voluntad de Dios ¿Sabe qué significa eso? Que usted lo que está diciendo Es que Usted está permitiendo Que es Su corazón Sea purificado Pero amado ¿Cómo se va a purificar Su corazón? Para que así Hombre Hombre que está aquí En esta noche Cuando Dios nos pida Cuenta de esa mujer Que Dios nos ha dado Podamos presentarla Como Cristo Presenta a la iglesia Como Marlon Pura Sin mancha Como Sin arruga Así es como tú Tienes que presentar A tu esposa Como Cristo Entregó a su iglesia No lo digo yo Lo dice la Biblia No lo dice la Biblia No lo dice la Biblia